Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y al Festival de Málaga por invitarnos y hacer que esta película se vea en otros lugares y testear cómo esta película funciona más allá de Latinoamérica. Estamos muy emocionados de estar aquí, no les voy a hablar nada de la película ahorita, luego nos vamos a quedar para si tienen preguntas, respuestas... Yo no sé si yo podré estar, si yo no pudiera estar, de todas maneras, aquí está Andrea, aquí está Sofía, con toda naturalidad, por favor, ellas se levantarán, porque me decían los títulos de crédito esperando que llegue alguien con timidez, pues le preguntan lo que quieran. Y nada, ojalá se entretengan, disfruten la película, la hicimos para eso, estoy muy contenta de que Sofía finalmente haya podido venir y nos hayamos encontrado después de seis meses sin verla. Nada, es un bonito día, en verdad es un bonito día y muchas gracias a todos por estar aquí y de nuevo, al final, nos pueden hacer preguntas, nosotras haremos nuestro mejor esfuerzo por responder. Sofía no haces nada. Sofía. No, bueno, también eso, muchas gracias por invitarnos y bueno, y ustedes por venir acá y de verdad confío que van a tener un lindo momento, van a ver una peli que muestra bastante la cultura venezolana, ¿no? Así que está bueno, si han ido para allá, bueno, recordarán y si no hay como viajar para Venezuela. Bueno, y después nos vemos a la salida. Gracias.